Tú, tú me dijiste que, que me querías Y ahora resulta que no me quieres más Que no me quieres más Tantas, pero tantas mentiras y falsedades Ya, ya tú no me engañas Conozco tu maldad Conozco tu maldad Que no me quieres más Mira mi China Que no me quieres más Todo Miami ya anda diciendo Que no me quieres más Y en Nueva York ya se han enterado Que no me quieres más Tú no me quieres, tú no me adorras Que no me quieres más Música Que no me quieres más Que no me quieres más Y en el Perú ya lo me han contado Que no me quieres más Tú no me quieres, tú no me adorras Que no me quieres más Que no me quieres más Que no me quieres más Mira mi China Que no me quieres más Tú no me quieres, tú no me adorras Que no me quieres más Y en California se han enterado Que no me quieres más Los colombianos ya andan diciendo Que no me adorras Que no me adorras Que no me adorras Que no me adorras